Estuve pensando bastante desde el primer video que hice que fue de la maqueta del templo mayor la semana pasada Cuál podría ser el siguiente tema de videoblog y del video que voy a subir junto con el videoblog En este caso siempre he sido fan de las patinetas, de los patinadores Entonces creo que mi segundo tema va a ser los skaters No voy a buscar un skater profesional al que tenga que pedirle una entrevista y así seguirlo su día a día Que nos cuente su historia, cómo ha sido su vida, no Voy a entrevistar a aquellos skaters que están en los parques Y voy a buscar que los patinadores me cuenten su historia, por qué les gusta el skate Qué opinan del skate en México y muchas cosas más Vamos directamente para allá El primer parque que voy a ir voy a ir rapidísimo aquí Un parque aquí cerca de mi casa Siempre que paso por ahí lo veo y me llaman la atención Los chavos están patinando De hecho a partir de ellos fue que nació esta necesidad de hacer un video acerca de eso Porque hace 10 años se puede decir que en México casi no había, no, no habían skateparks Por aquí está el PRI, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, me pase pero no hay nadie Ese skatepark de hecho está bueno para la zona en la que estoy Pero si no hay chavos Tienen primero al barrio San Antonio Está aquí muy cerca del centro histórico De hecho por acá está el metro San Antonio Abad Vamos a ver, a ver qué tal Escale pa, escale Que va el tubo, que va el tubo, aquí estamos Es lo que uno que tiene que hacer para sacar lo chingón Y después de una buena sesión con mis carrales Escale, me dieron la oportunidad de filmarlos aquí El barrio Santo de San Antonio Aquí hice mi famoso sonido de la ambulancia y la patria Aquí mis carrales sacaron de pedo ¿Qué pasó banda? Pero hazlo otra vez, hazlo otra vez Venga Pues voy saliendo aquí del barrio San Antonio Y toda una experiencia La banda que conocí súper chida, súper abiertos Creo que es una de las cosas que hacen de los skaters Buena banda y por eso que la gente que le gusta patinar Porque cuando la gente se mete a ese mundo del skate Te das cuenta que hay gente bien chida Que si eres primerizo y que no sabes nada Ellos te enseñan Ellos te vuelven parte de su crew, de su banda Entonces eso está bien chingón La neta, me quedé un buen rato con ellos cotorreando Y con lo que hice ahorita quedó chingón ¿Cómo ves aquí ese carnal reparando eso? ¿Cómo lo ves? La rifa, qué bueno Tuvo la iniciativa Es lo que necesitaba este parque Ahí nos vemos Aquí estoy con mi compa el Mara ¿A qué tranza? Aquí estoy en el skatepark de San Cosme ¿Cómo te rifabas en el skate? En la neta, me enterra ¿Y luego qué pasó? Me atorpeí en una camioneta ¿Y te preocupaste o no? Sí Tengo videos en YouTube Vamos a pasar ahí los videos de YouTube ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años y me apesta la... ¿Y cuántos años tiraste patinando? Un poquito de tiempo Me dijeron una camioneta que estaba bien acá Me tomó la camioneta pues ¿Valió tu carrera? ¡Gaja! ¿A qué skaters chingones conociste? A un chingo de güeyes Conozco a Max Barrera Conozco a Pingüino Conozco a Chino ¿Y patinaste con ellos? Sí ¿Patinaste con ellos? Sí ¿Sí? De morro Pues la neta, un placer conocerte cabrón Eres una leyenda güey Muchas gracias Bueno, y espero les haya gustado el videoblog del día de hoy Después de eso me puse a hacer el video que ustedes ya vieron que subí la semana pasada Y ya, aquí acabo este videoblog Espero les haya gustado Si les gustan mis tipos de videos Suscríbanse, denle me gusta Compártanlo con sus amigos Y pues, esperen el próximo video Nos vemos hasta la próxima